Si tú eres trabajador del Estado, en Fovista tenemos un crédito justo a tu medida. Con el crédito tradicional, tú puedes adquirir y construir tu casa. Y ahora hemos aumentado las posibilidades de obtenerlo. Porque si los sorteados no hicieron sus trámites a tiempo, la oportunidad pasa a otros. Con los créditos respaldados y Aliados Plus, Fovista pone una cantidad y la banca comercial pone otra. Si tú estás casado y tu pareja cotiza en Infonavit, pueden sumar ambos créditos y así comprar una mejor casa. Con el crédito Fovista Infonavit Individual, una persona que cotiza en ambas instituciones también podrá sumar sus prestaciones. ¡Acércate! Ahora es mucho más fácil. Foviste. Tu esfuerzo en concreto. Gobierno de la República.